Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Ramírez, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Pues ya, por fin, hoy les tengo un nuevo video, es sobre mi experiencia con la cirugía o extracción de muelas. Y bueno, cabe destacar que me las quitaron en diferentes fechas, así que los clips de videos o fotos que voy a estar mostrando, no tengo ni la misma ropa, ni el mismo maquillaje. Bueno, maquillaje yo creo que sí, pero en diferentes fechas, entonces, si no mal recuerdo, en la primera extracción estaba horrible, mis cejas estaban raras, gruesas, entonces, una disculpa por eso. Pero bueno, en fin, no es de la misma fecha, así que aquí les voy a estar explicando por partes, cómo fue y etc. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos. Ok, comenzamos. Mi primer cirugía fue en marzo, si no mal recuerdo, antes de que todo lo de la pandemia, pues, empezara. Y fue con otro doctor, otro cirujano. Bueno, antes de todo, en la clínica en donde me hicieron todo esto, es donde estoy llevando mi tratamiento de brackets, que es con la doctora Brenda Vázquez, si no mal recuerdo. Y la clínica se llama Dental, y por si alguna persona quisiera, pues, no sé, preguntar algo, cualquier cosa, pues, yo aquí voy a estar, viendo si comentan algo o si me preguntan algo. Igual, si tienen la dirección, pues, yo con gusto que las pasen. Y, bueno, seguíamos. Fue otro doctor completamente distinto, y ahí, pues, yo la verdad he estado muy nerviosísima, porque era mi primer, pues, cirugía, por así decirlo. Y ya, pues, me tomaron una, no recuerdo cómo se le llama, radiografía, creo, ahí mismo en el momento. Y ya me dijeron que, pues, me la tenían que quitar de tal manera, y bla, bla, bla. Comenzaron, pues, yo me recosté en la camilla y todo, y, pues, comenzaron con la anestesia. A la anestesia se le llama, creo, cartucho, son como distintas peringuitas, con cierta cantidad de anestesia, y, si no mal recuerdo, me pusieron cinco. La verdad, no les voy a mentir, a mí sí me dolió la anestesia. No fue así como un dolor no soportable, pero sí, sí me dolió. Y me tuvieron que poner, pues, varios cartuchitos para no sentir en sí nada cuando me estuvieran moviendo o a la hora de extraer la muela y a la hora de coser. Si se cae y eso, pues, ya, hay que sequear. Bueno, les digo, fueron cinco cartuchos, después ya no sentí, la verdad, el doctor sí me, muy amable, me avisó cuando, pues, iba a hacer la extracción. Fueron como quince minutos de procedimiento y me avisó cuando me iba a quitar la muela, cuando la iba a extraer. Y no sentí nada, o sea, jalones, o sea, lo normal, pero no sentí dolor, no sentí, pues, nada. Les digo, más bien fue la anestesia. Pero, pues, cada quien tiene su, no sé cómo se le llama, pero cada quien siente diferente, entonces con cada persona es diferente. He escuchado muchas personas que dicen que la anestesia no les duele, a mí sí me dolió. Pero, pues, ya es, depende de cada quien. Y, bueno, esa fue la primera extracción y aquí les voy a incluir algunos clips de cómo me sentía. Porque ahorita ya, la verdad, ya ni me acuerdo, pero aquí los van a estar viendo. Ok. Amigos, pues ya me quitaron la muela. Siento bien entumido esto. Todo esto de aquí. Y no puedo hablar muy bien. Amigos, han pasado más de tres horas. Y sigo sintiendo entumido todo lo anterior dicho. Todo esto. Y digo, sin poder hablar. Dolor no tengo todavía hasta el momento. Bueno, como lo vieron en el video anterior, les comentaba que me duraron, bueno, exactamente la anestesia me duró como cuatro horas. Cuatro horas y algo. Y después de ahí, pues, sí me empezó a doler. Pero no fue un dolor insoportable. O sea, sí, obviamente me tenía que doler, pues es una abertura en la carne. Entonces, pues, obviamente me tenía que doler. Pero para eso me dieron medicamento. Me dieron medicamento para el dolor y para la infección. Entonces, pues, lo estuve tomando. Y estuve también tomando otras pastillas adicionales que eran para el dolor cuando ahora sí no lo soportaba. Adiós, letra. Y me recomendaron mucho la nieve de limón. Así que también estuve consumiéndola mucho. Cabe destacar que estuve consumiendo gelatinas, estuve consumiendo sopas, nieve. Y yo soy fan de los Gerber, así que, pues, fascinada. Yo estuve también consumiendo Gerber de manzana. O papillas, igual, papas cocidas y todo. Lo que mi boca resistiera. Entonces, no estuve comiendo grasas. No quitaban las grasas, los lácteos. Este, ¿qué más? Bueno, sí me voy acordando aquí se los voy a decir. Se llega a la otra cirugía y, pues, igual, con los nervios de punta. Pero ya no eran tantos como la primera. Ya sabía lo que iba. Y fue con otro doctor. No recuerdo los nombres de los doctores, la verdad. ¿Para qué les digo que sí? Pues, si no. Pero ese doctor, este, me dijo que me iba a... O sea, me explicó todo. Afortunadamente, los dos doctores me explicaron y fueron muy pacientes conmigo. Porque yo sí estaba muy nerviosa. Entonces, ya el otro doctor me empezó a decir que primero iba a aplicar anestesia. Cabe destacar que fue en zonas diferentes. No sé por qué, el primer doctor me puso la anestesia como en el cachete, por así decirlo. Y me sentía bien cachetona. Y este doctor me lo puso literal en la encía. O sea, donde estaba la muela, donde le iban a cortar. Entonces, no sé, no sé qué pasó. Pero igual, pues, cada quien, ¿no? Y sus procedimientos. También con este doctor me dolió la anestesia. Me dolió más, de hecho, la anestesia. Y, pues, duró 10 minutos, 15 aproximadamente también, en hacer la extracción. Me avisó, me dijo que también cuando me la iba a extraer. Me coció y, pues, ya me dieron igual las indicaciones. No grasas, no leche, bueno, no lácteos, ni quesos, ni nada de eso. No, no alimentos con semillas pequeñas, o sea, que ni frutas, ni verduras con semillas pequeñas. No chile tampoco. Y, pues, prácticamente igual nieve de limón. La nieve de limón es mi mejor amiga en estas cirugías, así que amo la nieve de limón. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video